Pudimos acompañar a un banco grande de la región en su migración a la nube y esto incluyó todas las capacidades de Genesis Cloud para los servicios de voz, de digitales y WEM. Y adicionalmente usamos una solución propia que llamamos Jupyter para integrar múltiples sistemas transaccionales en una pantalla única. Eso lo complementamos con capacidades de workflow para mejorar muchos de los procesos de desorganización. Algunos de los números del impacto de este proyecto incluyen un aumento del 28% en la efectividad de las operaciones de cobranza y particularmente en lo que es la gestión de Outbound de Voz, una reducción superior al 90% de las llamadas de máquina contestadora transferidas al asesor. Cada vez vemos más al contact center como un elemento integrador de los procesos de las distintas áreas de la empresa y esto incluye las sucursales, los servicios de campo y otras áreas como el back office. Esto lo que va a significar es una necesidad de integrar Genesis con distintos sistemas transaccionales y fuentes de datos y nuestra solución Jupyter va a ayudar a simplificar esas integraciones y mejorar esos procesos de negocio. En Information tenemos más de 20 años como partners de Genesis y un equipo de más de 80 personas con experiencia en múltiples industrias y proyectos implementados en toda la región.